Está de fiesta de cumpleaños un grande. Pío Deportes le desea un gran cumpleaños y muchas bendiciones infinitas a Pedro Guerrero, mejor conocido como la Negra Pola. Guerrero, quien militó sus años en las ligas mayores con los Ángeles Dodgers de 1978 hasta 1988 y con los Cardenales de San Luis desde 1988 hasta su retiro deportivo el 4 de octubre de 1992. La Negra Pola dejó un invidiable promedio de bateo de 300 con 215 cuadrangulares y 898 carreras impulsadas. El también nativo de San Pedro de Macorís fue un jugador multifacético, el cual era jardinero, tercera y primera base. Pedro Guerrero fue el hombre clave en la victoria de los Dodgers en la serie mundial del 1981 en la cual impulsó cinco carreras y se coronó como MVP de dicha serie. Pedro Guerrero muchas felicidades en tu día y recuerden que en deportes los grandes somos nosotros. Pío Deportes. La pregunta que tú me hiciste, yo te la voy a contestar sinceramente, como te dije ahorita, para mí todo era difícil, lo único que yo era un, como dice, entre comillas, yo era un guateador fino, pero todo era difícil. Muchas gracias. ¡Gracias los videos!